José Luis, sobre todo mi compañero, mi amigo y la persona que quiero muchísimo, y a la señora, pues estarán encantadísimos de escuchar esa canción a su pueblo. Pues bien, Arnaud también tiene en su amplio repertorio una faceta importantísima como es recopilar y demostrar el folclore infantil. Del folclore musical infantil canario van a interpretar un romance, Carabí. Carabí, Carabí, Carabí Ará. El voz o pelo lleva, Carabí, el voz o pelo lleva, Carabí. El se lo peinará, Carabí, Carabí. El se lo peinará, Carabí, Carabí. Se lo peina su tía carabiru, se lo peina su tía carabiru, con peine de cristal carabiru y carabiru, con peine de cristal carabiru y carabiru, y si muere su tía carabiru, se lo peina su mamá carabiru y 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 carabiru, se lo peina La niña ya está muerta, carabin La llevan a cerrar, carabirurí, carabiruna La llevan a cerrar, carabirurí, carabiruna La caja era de oro, carabin La caja era de oro, carabin La caja era de oro, carabirurí, carabiruna Encima de la dama, carabin Tres pacaritos, pan carabirurí, carabiruna Cantando el pío mío, carabin Cantando el pío, pan carabirurí, carabiruna 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 Tras este bello tema